Yo me la rifé Cuando apenas comenzaba yo era pobre pero nunca me rajé Poco a poco mis acciones me llevaron a tener tanto poder Yo empecé de mero abajo y ahora arriba nadie lo podía creer Cuanto batallé Cicatrices me han quedado de las guerras, las batallas que gané Las envidias y traiciones se acercaron con disfraz de amigo fiel Soy humilde más no dejo que me humille y la gente lo sabe bien Música R para creer Al que todos le llamaron fracasado resuelto hacer algo bien Y aunque me sobra el dinero soy el mismo porque es en donde empecé Los consejos de mis padres fueron clave para así poder crecer Andamos al cien Con mis compas de Sonora y Sinaloa los negocios salen bien El apoyo de Tijuana que no falta cuando hay algo por hacer Te despido de mi raza muchas gracias a Dios por lo que logré Lo que falta por hacer Música 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 Música